¡Hey! ¿Qué tal? Soy Jono y bienvenidos a RLCraft, el comienzo de una serie de Minecraft. A ver cuánto duramos, porque a lo que he visto de este pack de mods es una locura absoluta. El lunes subí un short de Minecraft de este pack de mods, en donde básicamente al entrar al mundo morí en menos de 10 segundos por una sirena, wey. Y hubo un comentario de un suscriptor que dijo que iba a morir 20 veces hasta encontrar un buen spawn. Vamos a ver si es cierto. El que lo comentó fue Sato. Un saludo a Sato. Bueno, vamos a esperar a que deje de cargar el mundo. A ver, quiero ver a cuántos FPS voy a 150. Dios mío. Bueno, en Minecraft normalmente a mí me va como a 200, 300 FPS, pero esta madre tiene como 185 mods o algo así. Y bueno, por eso me va tan bajito. 200 FPS, ahí va, ahí va cargando el mundo. ¡Oh! 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 ¡1, 2, 1, 2! ¡Oh! 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 Ok, vamos a... ...semeje de trigo. ¡Ah! ¡Mira! ...yudo. Bueno, no sé qué es eso, pero... ...quiero... ¡Ahí está! ¡Ah, no! Tiene que ser con la mano suelta. Ok, 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 ok. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ah, la verga! ¡Corre, corre, llora! ¿Qué mamá es eso, cabrón? No, mamá, ya voy a morir, güey. Ya había leído algo así de... ...que vas a morir en el primer segundo que entras, güey. Pero qué verga es esto. ¡Me están lanzando fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, llora! ¡Mira esa mierda de un dragón allá, güey! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Qué mamada! ¡Baja, que más es largo! ¡No, mamá, se está chingando el árbol, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Güey, no, mamá! ¡Güey! ¡No quiero morir, güey! ¡Me están matando de a la mierda! ¡Mátenme! ¡Mira esa mamada, güey! Ok, vámonos de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Güey, what the fuck, güey! ¡Güey! ¡Dice coberga, güey! ¡Cobre, morí, güey! ¡Corre, llora! A ver, ¿métete al agua, cuero? ¡Ay, güey, sí se meten al agua! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Cucha, güey! ¡Pario, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chica, tu madre, güey! Ok, una avispa. Me está golpeando una avispa. ¿Y es un hombre lobo? ¿Qué mamá es eso, güey? ¡Ngeken! ¡Qué chingadesa, Ngeken! ¡Mete por acá, por favor! ¡Giggis! ¡Rema más rápido, por favor! ¿Me quieren matar algo? Y como ven, gente, morí, y morí, y morí, y morí muchas más veces. Solo que no las voy a poner en el video porque si no, va a ser un video de 20 minutos muriendo por cosas que no conocía. Así que bueno, por fin encontré un buen lugar para poder iniciar con la protección de unos reyes, que son mis compas. Y ya. Sin más, los dejo ahora sí con el video. ¡Mira! ¡Una casa! ¡Ay, Dios! ¡Qué suena, güey! ¿Aldianos? ¡Aldia... ¡Ojo! ¡Aldialín! ¡Oh, este aldiano es bueno, eh! ¡Tenidate de carga empoderada! Ok. ¿Lo vas a matar o qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No mames! ¿Son buenos o que? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh! ¿Qué sabés? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Por favor no me mates Por favor no me mates Wey por favor quiero dormir Que monstruos hay cerca wey Esto lo detecta como un monstruo Como yo a la camara chingada Quitate Listo listo Ay dios que pedo Necesito encontrar Grava Ay grava mira Que pendejo estoy yo Por favor dame pedernal Pedernal Ok pedernal Bien Esto lo estrellamos contra un Una piedra Hoy es Harry Potter Linfa oscura Ok Nada que mas decir la neta Necesito palos Ahora Un palito por fin Ok pum pum Mierda que? Ok Dime Dame el flank river wey Necesito otro puto palo wey Otro maldito palo wey Dame el palo por favor Vamos espera pa Vamos a Hacer esto Pum Pim Pam Wuh Martillo otra vez Dios mio Después de morir tantas veces wey Después de llorarle tanto Que es el justo juego este wey Ok No Me va a caer el arbol Voy a morir Ay wey Casi me mate el arbol Jajajajajaj Nada me dio nueve troncos Que pobre wey No la puedo usar wey De plano No 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 Que suena wey No me mal augur esa mierda eh Corta árbol Ok Bien Ok, ahora necesitamos roquitas de estas Roquita, roquita Bien Por aquí hay más roquitas Me cae mal Oh No, WTF, este golpeo se me dora las peces Un poquito me vuelto Ok, ya tengo todas las roquitas Para hacer el tronco Creo que lo tenia que poner aquí Ok, bien, bien, ya se como Pin, pin Con clic derecho Vamos a hacer la masa de crafteo Bien Y... Por fin Wow Después de media hora Maquita sea La masa de crafteo Pin Pin Eso se lo puedo usar, no? Si, eso se lo puedo usar Ahora nuestro... Tenemos un problema Si, porque Si tomo agua así como Normal, o sea Del bote O sea, es agua contaminada Necesito hacer algo que era como un filtro Pero no me acuerdo como se hace No me acuerdo como se hace Esa mamá me da miedo ¿Serán buenos o malas? Es que no lo sé No lo sé No lo sé Los reyes son buenos No me pegan No me pegaron Ya se está haciendo de mucho Necesito... Necesito... ¿Cómo se llama esto? Papel Igual necesitaría nivel ¿No? Con... Me golpeé las piernas Una mariposa Ese dragón que está allá Muerte ¿Me ha caído otro dragón? Lo maté ¡Ojo! Batea legendaria Entre reyes No mames Lo mató En un golpe ¡Ojo! ¿Eres buena o mala? Reyes Mátala Bueno Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video Espero haber Subir más videos de esto La verdad es que se me está gustando mucho A pesar de que me estén matando cada rato Vamos a despedir aquí con nuestra amiga La ninfa Que mamá Si que tiene tetas Y con mis amigos los reyes La verdad es que fue un mal inicio Pero se me ha terminado bien ¡Wow! Miren las animaciones Y bueno Eso es todo por el video de hoy gente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!